¿Nos hacemos una misión secundaria o qué? ¿Te pareces a Johnny Silverhand? ¿Lo sabías? Me gusta tu coche, dame ¡Orden policial! ¡Cómeme los cojones! Vale, espérate Antes de vender nada Primero voy a mirar si tengo cosas mejores Y mira, sí que tengo cosas mejores Ahora bien, ahora bien Eh, claro ¿Qué pasa? Que seguramente la puedo mejorar ¿Sabes la que tengo? Ah, no, calla Pero lo que son mejores ni siquiera son pistolas Nada, nada Paso, tío ¿Esto cuánto tiene? 41 ¿Y esto? 41,5 Pues esto mismo ¡No! Mira, este tiene más Tiene pinta de estar guapo, eh El jersey este ¿La capucha la puedo mejorar? Pues la mejoro Esto lo Esto no lo llevo puesto Ah, sí Mejorar 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 Lo mejoro todo, bro Todo blindaje es bienvenido, tío Es así ¿Y hacemos esto? Creo que es la primera vez que hago un cibersicópata de estos Vamos a hacerlo Espero que no sea muy chungo Porque tampoco soy aquí precisamente el puto amo Como jugando a este juego, la verdad Y a lo mejor necesito cosas tochas Para matar al cibersicópata de los cojones ¡Derrape! A ver, he de admitir que este coche responde muy bien al derrape, eh Porque en principio, por lo que acabo de ver, no se va nada, tío Pues mira, mira Puedes hacer un drift que flipa y no se va, tío ¡Avarde, señora! Que estoy conduciendo con una mano Que me estoy tomando un colacao, por favor Que, por cierto, es lo que digo Las granadas tengo un montón y las estoy usando, tío ¡Hala, tú! ¡Qué guapo esto, no! ¡Hala, tú! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo este fusil! Mira qué mira tiene, tú ¡Qué guapo! ¡Hostia! ¡Ah! ¿Qué es este pavo? ¡Hostia, corre mazo! Tú no me jodas Vale, vamos a hackearle, eh Pero, bueno, no tengo uno así, eh ¡Muere, cabrón! Le he dado, ¿no? No le he dado Le he reventado ¡Muere, cabrón! Haz parkour aquí ¡Eh! ¡Hala, la mierda! ¡Hostia! Dime, dime que puedo coger el fusil, por favor Mira, tengo uno, en verdad Lo tendría, claro, lo tendría que mejorar Es el que, es el que llevaba el pibe este, ¿no? ¿Puedo robar el coche de poli? ¡Hostia, sí que puedo, tú! Me voy a dejar, me voy a alejar Dios, qué guapo el franco, eh Vale, ¿ahora puedo? Sí, puedo Mejoras Lo voy a mejorar, ¿no? ¡Ah, no puedo! ¡Hostia, no tengo componentes! Tú, vete a la mierda Se desbloquea todo su potencial Con un valor de constitución de 10 ¡Ay, que me ahogo, tú! ¡Ah, necesito más constitución! Bueno, pero me lo pongo Que hace más daño, tío ¡Hala! ¡Qué coño! Ah, pero no tiene mira, brother ¡Ah, coño! Que es una metralladora ¡Coño, tío! No es un fusil, cabrón Pero, bro, esa gente que hay abajo ¿Por qué? O sea, ¿quiénes son esos pavos que hay abajo? De hecho, creo que Creo que sé quiénes son Creo que ahí estuvimos una vez ¿No os acordáis? Una de las primeras misiones Con el Jackie Vale, voy a hackear esto ¡Hala! Enviar Ahora Ah, le podría haber Cogido con vida Va Que le den por saco, tío Toma Mándame azopasta, tío Mira, robar el coche patrulla Me mola mazo, tío Mira Está súper guapo, tío ¡Qué coño! ¡Hala! Bro Que tiene un arma En el lateral y todo ¡Mira! Y la rueda atrás reforzada Aquí, coño Está súper guapo Vale, soy gilipollas Ahora no puedo pasar Vámonos Vámonos Está tocho este coche, tío Me gusta ¡Hostia! Vale, al derrapar No frena nada, eh Solamente gira, tío Mira Se desliza mazo, tío ¡Mierda! Que me he metido en una zona hostil, bro Vale, pues Ya hemos hecho una misión Bueno, o algo secundario Porque, claro No me ha dado nada tocho, ¿no? Esto Quizá No, esto es lo que tenía puesto yo antes Creo, eh El rifle, quizá, ¿no? Que, por cierto En principio me lo voy a quitar Porque quiero llevar el cuchillo, tío ¡Uh! Eh, corre este coche, eh Flipas La hostia que me va a pegar Va a ser fina ¡Uy! 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 ¡Ah! Responde Me acuerdo, me acuerdo ¡Hostia, cuidado! ¿Dónde está tu taller? En Arroyo, en Bali Ya verás, no tiene pérdida A ver si es verdad Si llegas y no estoy Espérame Llegaré cuando acabe en el afterlife Vale Nos vemos, Claire Protocón de invasión Soy imbécil Le he matado, tú Le hackeo Otro muerto Protocón de invasión Ahora sí Claro, si fallo el protocolo de invasión Por lo que veo Me pillan, tío Sobrecalentar también, venga Lo he tomado por culo Hostia ¿Qué hay otro, tú? Bro, que me he tomado de daño A estos Supongo que Supongo que serán Supongo que serán una pinga, ¿sabes? En plan No sé si me explico Muere, cabrón Claro, supongo que serán de bajo nivel, tío Pero les mato con el sobrecalentamiento, eh Flipas Oh Tremendo loot, cabrón Estaría guapo que en este juego Pusiesen como en alguno GTA Que puedes Meterte en un coche de patrulla Y hacer misiones de poli, tío Estaría guapo, eh Aunque no te den nada, ¿sabes? Aunque solo sean por los loles, tío Redada satisfactoria Eh, ahí hay algo, ¿no? ¿Eso qué es? Hay algo ahí, bro A ver Hostia, sí que hay, sí Vale, esto se hace así de sencillo Reiniciar ópticas Saco el cuchillo Y apunto a este pavo No No, no, soy Soy retrasado Claro, esto es un machete, tío Esto es un puto machete No lo puedo lanzar Tiene que ser un cuchillo Va Muere Bueno, le he matado de una Vale Hostia, una cabeza, bro Ah, no Que se le haya arrancado yo, tú Claro, se le haya arrancado yo, cabrón Por eso le he matado de una hostia No pensé que le fuese a matar de una hostia Pero le ha arrancado la puta cabeza, tío Me encanta eso, me encanta Uh Vamos Uh ¿Qué hace? En el 2077 también hay posturetas ¿Qué se hace en fotos palista? Pues... Puede ¿Qué hace? Aplaudiendo Si no está haciendo nada, tío Le meto una hostia Le meto una hostia Y le defundo, tío Muy amable No sé por qué En los interiores me va tan lag Debería ser al revés, tío Roach Roach Pues del chocho de mi madre Me llamo V ¿Y qué quieres? Después de tantos años ¿Es ella de verdad? La puta Roach Tan justo en un sofá Del after life Ni se te ocurra vacilarla Te va a calar de volada Dile la verdad Necesito tus servicios Busco a un tío Anders Hellman Un ingeniero top Curro para Arasaka Un milífero Anders Hellman ¿Puedes decirme dónde está? Gracias No me las des todavía Primero mi ayuda tiene un premio Este forrado Segundo Y tercero Dexter Deshawn Jackie Wells Tiva Has hecho mucho ruido Y dejado un reguero De cadáveres también Le echamos la cunzada A la palastroide Esa es mi chica Pregúntale por lo de la torre Arasaka Cuando me pegaron Un tiro delante de ella Conocían los riesgos Es lo que Y es lo mismo para todos Hasta para los mejores Hasta para ti ¿Te acuerdas de la torre Arasaka? ¿Y de a quién perdiste allí? Yo ni no sé qué Has venido con los deberes hechos Pero me lasudan los sentimientos Siempre lo he dicho Estos son negocios Necesitas mi ayuda Así que consigue esos hechos ¿Ves? Vale, es mucha pasta Pero... Bueno Y si le digo Y si no tengo pasta ¿Qué pasa? Me hace hacer un trabajo No, que si la tengo, bro Joder, 15.000, tío Me cago en la hostia Vale Tengo que venir mañana Pues espero De una No sé por qué Tengo que esperarme un día Para que me lo cuente Pero bueno Voy Espero que lo hayas encontrado No se ve a mucha gente Con tu determinación Se ve que lo necesitas de verdad Es cuestión de vida o muerte Tampoco se oye eso Muy a menudo La botella se queda Ponte un trago Disfruta Venga Por educación Me la tomo Gracias Reina del afterlife ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho La info no tiene desperdicio A ver ¿Qué tienes? El tal Hellman No está en nómina de nadie Al menos no oficialmente Pero aparece en algunos archivos Confidenciales de Kiandi Filial de Kang Tao Una corpo china Kang Tao lleva años Usando la de tapadera Para sus operaciones Más delicadas ¿Queda claro? Seguro que la ocultan De Arasaka Habrá trabajado En uno de sus proyectos De alto secreto De Arasaka O de cualquier otra Megacorpo Que quiera lo que sabe Un mapa desencriptado De las próximas rutas De transporte De Kang Tao ¿Irá Hellman en uno? El tema es ¿En cuál? Mira las specs De este convoy Un solo pájaro Sin apoyo terrestre No hay manifiestos De carga asociados Ya sabemos Que cuando le interesa Kang Tao Transporta Movidas bajo cuerda Pero Mira la carga De este UVA El sistema ya la ha aprobado Pero es muy poco peso Sin duda No lleva carga a bordo Pero Hay una lista de pasajeros Una patrulla de seguridad De Kang Tao Y un BID Traslado de Kianti Nuestro hombre Esa es la buena noticia Estamos pisando Terreno resbaladizo Así que ojito ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción Mira Todo esto es el espacio aéreo De Night City Ni de coña Derribaremos el transporte Sin que la pasma se entere Y aquí Estamos demasiado cerca De Kang Tao Tocamos un pelo del pájaro Y sus matones Se nos echan encima Pero Aquí Jackson Place Un corredor estrecho Fuera de Night City Y del alcance de Kang Tao Supongo que es tu día de suerte Una zona muerta Lo trincaré allí Necesitas a alguien Que conozca la zona Que monte el operativo Y que consiga el equipo ¿De la zona? ¿Conoces algún Merc Paleto? Solo a una Pan Am Palmer Ya no tiene el apoyo de su clan Pero es una nómada auténtica Conoce esas tierras Y te ayudará No le queda otra ¿No le queda otra? No suena muy tentador Ni para ella Ni para mí Lo tentador Tiene un precio Que no puedes permitirte Lo que no puedo permitirme Es cagarla Y no trincar a Hellman Tú verás Es tu bolo Esto me da mal rollo V ¿Por qué tiene que ayudarme Pan Am? Me huele mal Aquí hay gato encerrado Pan Am Me mueve material De vez en cuando El último trabajito No salió Según lo planeado ¿Algún problema? Un desastre total Perdió la merca Y el coche Pan Am hará lo que sea Para recuperar la carga Y con ella su dignidad La conozco Vale Vale La ayudaré Pero si no sabemos Ni por dónde empezar Yo sí lo sé Venga Vale Empiezo a largar Rocky Rage Una pequeña ciudad Abandonada A las afueras De Night City Pan Am sabe dónde queda Irás allí Recuperarás la merca Y el coche Pero antes Claro está Vas a llamarla Te paso su número Ah Por fin Larguémonos de aquí Davutel Gracias O sea Primero la tengo que ayudar Para que Para Para hacer esta mierda Joder Me voy a emborrachar Estoy hasta la pinga de todo Estoy hasta la pinga de todo Eh Mochila Alcohol Me lo tomo 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 Esto también me lo tomo Aunque es una Coca-Cola Me lo tomo 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 Café con leche Me lo tomo Me lo tomo Me lo tomo Todo lo que sea de alcohol Me lo tomo Oh Dios Voy súper lento tú Voy todo a borrar ¿Esto tenía que pasar? ¿O me he emborrachado? Yo creo que me he emborrachado, ¿no? Mira qué guapo Flipas Es un jaguar Impresionante, este no lo habíamos visto en verdad, ¿eh? Me voy ¡Dios! Qué guapardo el coche, amigo Quizá demasiado largo, ¿no? Pero está muy guapo Y Dios, cómo suena, bro Y corre que flipas, ¿eh? ¡Cuidado! Mi jaguar, cabrón Eso sí, gira demasiado, ¿eh? Yo creo Mira Giro un poco y se va mazo, tío Pero mira cómo corre Mira, mira, mira 140 150 160 170 No 160 Se queda en 160 170 He llegado a 100 ¿Qué pasa? ¡Que estoy loquísimo! Uf Menos mal que frena fuerte, ¿eh? Bueno, vamos a dejar de hacer el mongolo, tío Vamos a llamar a la pava esta ¿Eres Panam? Soy Yuva ¿De qué? ¿De quién? ¿Quién te dio este número? Rob ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Dos kilómetros! No puedo tirar un TP cercano Claro Lo que pasa es que si tiro TP No voy a conservar el coche Es lo malo, pero bueno ¡Oh, diunísimo! ¡Ay! En fin La locura de Night City Me está invadiendo La mente ¡Uh! Hola ¿Eh? ¿Panam? ¿Eres UV, no? Sí ¿Dónde está mi carro? Rob dice que podemos ayudarnos mutuamente ¿Cómo no me lo imaginé? Órale Dime todo lo que sabes Ahorita O voy a decirle que se vaya a la chingada Eh, vamos Tranquil Tú no me dices qué hacer Vale Sé dónde encontrar la merca y el coche Pero tú solita no los vas a recuperar Y podrías incluso perder algo más Así que busquemos una solución Uff, ¿qué quieres? Tengo que... Voy a por un pavo Viaja en un convoy corpo No, ni hablar Yo no secuestro Además necesitas un chingo de gente y equipo Para saltar un convoy así Solo es un pájaro Su ruta sobrevuela Jackson Plains Puta madre A cambio Info de tu material Y ayudarte a recuperar lo tuyo ¿Hay trato? No sé Yo... ¡Mato! ¿Qué pasa? Muy bien Trato Pero si te quieres comer el pastel Primero quiero mi Thornton de vuelta ¿En dónde está? El coche está en Rocky Ridge Se supone que sabes dónde es El Bugha está allí Y la merca también Nash, desgraciado Traga mierda Te voy a quebrar Rocky Ridge ¿Vamos o qué? Aguanta Tengo que pensarlo bien Vamos, hombre Tengo que pensar Te voy a ayudar Sí Vamos a necesitar refuerzos Tenemos que parar un momentito en el camino ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta Tengo que llamar al cliente Y convencerlo de que venda al cabrón ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados O es más gilipollas que la madre que la parió ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca en Rocky Ridge La cosa es Que el hijo de puta me engañó Yo me encargo, vos Solo dame una oportunidad A ver, vos No manche ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra ¿Después del anochecer? Ok No, no canceles la cita Pero no aparezca Yo me encargo de todo ¿Meta preguntas? Claro que lo haré Gracias, vos No te vas a arrepentir Ok Nos conseguí más tiempo Ajá Entonces ¿A dónde? Al campamento de los Saldecaldo A ver a la vieja guardia Eso te mola, ¿no? Te vale madre Aún tengo unos cuates ahí ¿Sabes? Yo antes iba con los nómadas ¿Neta? Nunca lo habría imaginado Sí Clan Bakker Hace tiempo No acabamos muy bien Así que me vine a Night City Entonces tenemos algo en común Después de todo Ajá Vamos Dabuti, vamos Súbete Ay Lo que hay que hacer Para salvar la vida Por un maldito hack Que nos han metido en el cerebro De John Wick Menudo buga Cuanto sitio Muy práctico Callate Por favor ¿Cómo coño te metiste en esta mierda? El color estaba chido El aromatizador y la sillita Ya fueron de pilón Relaja No hablo del coche ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar Que mi socio me chingue Y se salga con la suya? ¿Que mi Pixar me hizo quedar Como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos quieres Al payaso de Lubea? Ese payaso Tiene info que necesito Y se me acaba el tiempo Para conseguirla ¿Por qué Rogue no me dijo Que sabía de Nash? Rogue Es mejor ni pensar Que se traerá entre manos Carajo No soporto a esa perra Rogue es la reina del afterlife Solo somos sus peones ¿Me acabas de llamar peón? Pues sí La tengo calada Ha llegado a lo más alto Porque lee a las personas ¿Qué más da si se guarda algunas cosas? Forma parte de su trabajo Pues para mí es una zorra chorera Y manipuladora Me engañó con el tal Raffen ¿Sabías? ¿Tendría sus razones? No me digas Rogue no abre la boca Sin pensar en los pros y los contras Que largar y que no Hola Bueno, bueno, bueno Dichosos los ojos ¿Es un fantasma? ¿O es el resacón que llevo? Púdrete también ¿Y esta quién es? Mi niñera V, Scorpion Image Viejos compas Si no hubieras perdido la mercancía y el coche No necesitarías cangú Cállate V Estás de coña, ¿no? Ese Thornton tan chulo Por fin ha mordido el polvo Lo ha dejado siniestro en algún callejón de Nice City Se lo han biblado No jodas ¿Quién ha tenido los huevos? Da igual Lo recuperaré A eso vine Necesitamos ayuda ¿Con qué? ¿De qué va esto? Los Raffen jodieron a Panam Hay que dejarles claro que la han cagado ¿Se pasaron mucho? Sí, lo suficiente como para aguantar tus mamadas Haríamos lo que fuera por ti, hermanita Pero ahora... No podemos ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí Y que pongamos los generadores en marcha Ahora que han muerto las baterías ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos vendría muy bien la ayuda Esta vez no Nos necesitan aquí No mames No lo puedo creer Se quedan con brazos cruzados Porque les dijo Saúl Les valgo madres ¿No? Saúl Guzmán No es por Saúl Es por el clan Ya lo sabes Oye No podemos irnos del campamento Ni de coña Pero Pero Saúl no dijo nada sobre el equipo Ándale pues Entonces necesito tu rifle Y otras cosas mías Lo que quieras Y ten cuidado ahí fuera Sí Gracias chicos Agarraré el equipo y me largaré Parece que de mí no te libras ¿Decepcionada? No sé Igual y un poco Sí ¿Cómo te va Panam? ¿Vas a quedarte un tiempo? Ah Me voy pronto Hablamos la próxima Eh Panam ¿Has traído a una nueva? ¿Lo sabes Saúl? A ti te valen madres Eso Pincho En verdad los pinchos Nunca los leo Hostia Tremendo Tremendo riflazo Lleva Madre mía Cállate Qué pesado Eh aquí hay un pavo Vende armas Vale Hop Que no Que dentro hay luz Bueno pues lo haremos funcionar Los rafens caerán después del anochecer Les tendremos una sorpresa Solo necesitamos que fluya algo de energía Revisemos la subestación Eh aquí Aquí va a haber un combate que fliba Porque está todo esto vacío Van a aparecer 80 millones de pavos Y se va a liar Pero no se voy a reventar a todos ¿Sabes? Vale ¿Y qué pasa? ¿Qué hago con esto? ¿Y aquí qué hay? Oh mira lo puedo forzar tú Estoy fuertísima Venga Toma luz chaval Vale aquí hay algo Hola Hostia Lo he omitido Lo he omitido Primero encendemos la terminal de control de abajo El equipo en la azotea chatarra sin ella Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro Eso servirá Espérame junto a la subestación Traeré el carro Oh Cable rojo conectado Dame un segundo Tengo que enganchar todo esto Listo Ahora el cable negro Ha muerto Lo va a explotar Lo va a explotar eh Entendido Me subiré a la torre Tendremos todo el cruce En una bandeja de plata Volteas el fusible Cuando yo te dé la señal ¿Entendido? Sí señora Sí 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 Me encanta deslizarme El cuadro eléctrico Tiene corriente Cámara Vamos a divertirnos Con ellos en el cruce Pongámonos en posición Bueno vamos al lío A ver que tal resulta el rifle Nos das energía Hecho Cúbreme por si acaso Claro Ahí viene Y por cierto Ya te digo Como para no verlo Los agarraremos de sorpresa Voy a probar las granadas Tío Las tochas Voy a probar las granadas Tocha de las cerezas Tío Guapas Que todavía no las he probado En verdad Vamos a ir marcando Ah no puedo Ponte chingona Que empiece la fiesta Que se haga la luz Vale Jaquea Vale vamos a Vamos a marcar Todos los enemigos Tío Voy a hacer lo siguiente ¿Vale? Al pavo ese por ejemplo Que está ahí arriba Le voy a jaquear Tío A ver si puedo Vale Sobrecalentar Le mato No le he matado Brother No le he fucking matado Tío Vale pero En realidad Se han dispersado Yo creo que les puedo matar Eh Así sin más A ver lo que te digo ¿Cómo? Toma Toma Uy Guau Pero no hace mucho daño Eh Eh bro 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 A ver A ver Vamos por partes ¿Vale compañeros? ¿Vale? ¡Muere! ¡Zorra! Yeah Vale Me voy por aquí detrás Tío Bro corro mazo Mira ¿Te das cuenta? Corro muchísimo Sabéis por qué es eso ¿Verdad? Por la habilidad esta Que ponía Que cuando Que cuando mato a un pavo Corro más ¿O no? O es cosa mía Fargo Vale Tengo otro ¡Muere! Tendremos que chingarnos A todos Si Los vamos a chingar Porque me están hackeando O no A la mierda A la mierda A la mierda Buah ¿Cómo mete esto tú? Vale Ponte la pistola otra vez Por favor O la escopeta La escopeta Miente que flipas De cerca Y de hecho ¿Qué coño? Le voy a hacer una mira Le voy a hacer una mira Bueno ¿Puedo ponerle mira? Vale No No puedo ponerle mira Soy tonto Vale Espérate ¿Y esto? A la mierda Mira esto bro Le tiró una granada A la pava Le tiró una granada De De las tochas Bueno Es muy efectiva En verdad A la mierda A tomar por culo Ala ¿Y esto? Era tocha ¿Has visto cómo corría Chaval? Flipas Vale Pues ya tenemos el coche Tío ¿Dónde está la otra tío? Que por cierto Vale No me ha ayudado nada Tío La pava esta Ha pasado de todo A ver Lo podría haber hecho En sigilo Hasta el último momento Pero me apetecía Probar el franco La verdad ¿Qué quieres que te diga? Y está guapo Mete mucho Tío Vale Sí Está guapo No me extraña Que quisieras recuperarlo Es mi media naranja ¿Ves? Nos las hemos apañado Sin Meats ni Scorpion Mira Ove No se ha terminado ¿Ah no? Tienes la merca Y el coche No encontré a Nash No estaba en Rocky Ridge El cabrón no se apareció Mira Tengo un plan Me la suda Teníamos que pillar el coche Y la merca Me la pela Los calles 6 esperan noticias Y yo Con una chingada Sé dónde está su escondite Iremos por la antigua autopista Sin terminar No se la esperan Estoy segura Liquidar a Nash No era parte del plan Solo porque creí Que iba a estar en Rocky Ridge Pero no estaba Igual no está Ni en su guarida Sé que está ahí V Ese pinche Raffen Me chingó No puedo dejarlo ir así Como así ¿En serio No entiendes? Vale ¿Y dónde está ese? Venga Joder Qué pesado Sí, gracias Ahora, ¿no? Pero me has puesto Muy nervioso Confía en él Fue el primero Con el que trabajé Luego de dejar A los sal de caldo Después de venir A Night City Y yo confía A en él Lo entiendo A mí También me traicionaron Una vez Sé cómo te sientes Y tanto Eso es verdad Sí Hombre que sí Hombre que sí Es verdad Tío Yo ya estaba pensando En reventarle la cabeza Pero le mataron De repente Tío Al pavo Por tonto Por imbécil Venga Nada que ver Vamos a atropellarlo Y dice A por él Perfecto Esto es una trampa Fijo Ya verás Lo sabía Granada Toma 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 Hostia No tengo balas Coge esta Ya Hostia Granato 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 Como se mueve Ese también Es de los rápidos Cuidado Uy Copeta Ala La mierda Hostia Uy Ala En la cabeza Toma Granato Granato No le he dado Tío Me encantó la cabeza Venga Le voy a dar Creo Ah no Vaya mierda Escopeta Escopeta Ah Le he matado A una hostia Eh Sigue vivo El cabrón Muere Vale Muere un poco Espérate Recargo Espérate Ahora Ahora A tomar por culo Hola Tú Hola Tú Que le he volado Media cabeza Míralo Flipas Eh Este también sigue vivo Ya no Ya no Vale Hay que lootear No me No me metas prisa Spam Y yo la llamo Yo la llamo Pam Pero se llama Panam Pero bueno Pam Y punto Sabes ¿Qué me dijiste? Resuelve tus propios problemas Limpia tu propia mierda Nash murió Una mierda menos ¿Contenta? ¿Y la merca de los calles seis? Nash no podrá cumplir Pero si me lo pides de buena manera Igual y te ayudo Ayudame Yo cobré mi parte por adelantado nena Pero me has tocado la fibra Ya estaba preguntándome si te habías olvidado de los negocios Mientras buscabas tu absurda venganza Mierda Eh Pam Espérame un momento Que voy a conectarme aquí Necesito dólares ¿Te sientes mejor o qué? Vámonos de aquí Pues si la verdad Porque mira Está todo ardiendo Rogue es una cabrona Redomada y resentida Creo que se le ha ido la pinza ¿Y antes era dulce y maternal? Eso nunca Pero ella también sabe Lo que es que te den pagos Creo que necesita Que alguien le baje los humos Pues Pues se los pago de una ¿Eh? De una Vale Todo esto para que me ayude Con el pavo ese Tú la puta Pinga amigo Ahí está Déjame hablar a mí ¿Será chungo? No Bueno Creo que no Vamos Con la pipa aquí ¿Sabes? Si yo fuera tú No perdería más tiempo Llamando Tienes ovarios Chata ¿Y la merca? ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? Curramos juntas Cambias más de chumbas Que de ropa Chata Toma Merca de primera ¿Entonces? ¿Todo bien? Echa un ojo a tu cuenta En un par de minutos Estará a rebosar Ha sido un placer Pero creo que Rogue Es quien me va a pagar Eres una tía legal Te mereces una propina En marcha No estuvo nada malo Vale ¿Todo bien? Porque hay una señora Aquí tirada Hola Se me hace raro Estar Fuera de Night City Tío ¿Sabes? Estar en las afueras ¿Sabes? Como al principio ¿Lo hacen? ¿Esos tarados Volvieron por aquí? ¿Lo hacen? ¡Qué va! Todo tranquilo Volverán Eso seguro Por aquí hemos visto Cosas peores ¿Qué te pongo? Brosset Dos En el paquete Para los calles ¿Qué había? ¿No viste? Aloperidol Drogas para los Ciberpsicópatas del mundo ¿Las vende? Ajá Hacen chanchullos Con clínicas clandestinas Matazanos Bueno Por tu querido Thor Gracias por todo Socia Joder Otra ronda aquí De una tú Pero no me querrás Emborrachar ¿No? Que yo tengo De nada Avísame si quieres Que yo tengo Movidas que hacer ¿Eh? De cosas De ciberpunk Bebé Bebé Bien borracho Ya está Tío Vale Ahora me toca ¿Qué plan tienes para Gelman? Ya se me ocurrirá algo Una idea Pero tengo que consultarlo Con la almohada Pensarlo bien Luego podemos hablar De los detalles Mejor rentamos cuartos aquí Y nos quedamos en la zona Saldremos a trabajar A medianoche Para que no nos vean ¿Te late? Bebé Vale Me bebo Una sola habitación ¿No? Me alegra haberte conocido Pensaba que No No te preocupes A mí me da gusto también Un día de mierda Pero la libramos Y mañana también ¿He intentado ligar con ella o qué? ¿Todo bien? Claro Bueno Si cuela, cuela, ¿no? Noa, queremos un cuarto Dos camas Nada más esta noche Iré a dormir un poco Vale Beber La cerveza infinita, amigo Así es, así es Mira cómo luteo No me will Vez No me No me Y Y Red Sof Y Y Un Yo Gracias por ver el video.